Me gusta la mujer romántica que hace de la vida un despertar Prefiero esa mujer sensible que llora cuando tengo que marchar Me gusta que me digan que me quieren que hay algo que no pueden de mis besos olvidar Me gusta la mujer que anida en mi sed y que me da felicidad Prefiero la mujer que a fuerza de querer también me da su amistad Me gusta la mujer que me hace estremecer y que borro mi soledad Eternamente un corazón que para siempre me amará Me gusta la mujer romántica que inventa los detalles del amor Prefiero esa mujer sensible que se entrega cada noche a la pasión Me gusta la mujer que me ayuden en mis dudas que a las duras y maduras siempre encuentre comprensión Me gusta la mujer que anida en mi sed y que me da felicidad Prefiero la mujer que a fuerza de querer también me da su amistad también me da su amistad Me gusta la mujer que anida en mi sed y que me da felicidad Me gusta la mujer